¿Qué es la caída de transporte de quienes abonan la tarifa plana? Hablemos del boleto estudiantil gratuito, que es la más importante, que es la más demandada, y este boleto estudiantil viene creciendo, es decir, por un lado va creciendo el boleto estudiantil gratuito, todavía con una demanda potencial de casi el doble de lo que hoy ocupan, podría llegar a ocupar, y la tarifa plana viene cayendo todos los meses. Ahora, en estos días vamos a tener el informe de lo que sucedió en junio. Estos datos que tenemos nosotros y que estamos exponiendo y que ustedes lo van a presentar, seguramente son datos de mayo. Entonces vemos que mayo, ahora, comparado con mayo del año pasado, se revirtió la recaudación. Antes la recaudación principal venía por el lado de la tarifa plana, ahora viene por el lado del boleto estudiantil gratuito. Y esto implica, para que la gente sepa, que ese boleto estudiantil gratuito no es gratuito, se financia de dos componentes, el subsidio que aporta la municipalidad de manera mensual y la otra, el otro 50%, quienes abonan la tarifa plana. Pero la tarifa, el precio del boleto es el mismo que todos, de todos. Así es el valor de los 990 pesos, el 50% de eso pone la municipalidad con un subsidio, y el otro 50% de la tarifa plana. Ahora, por un lado, viene creciendo eso, entonces, ¿qué crece? Los subsidios que pone el municipio todos los meses crecen también a la par de lo que crece el boleto estudiantil gratuito. Y una de las patas que sostiene ese sistema, o ese boleto estudiantil gratuito, se está yendo del sistema de transporte de la ciudad de Corrientes. La persona que paga la tarifa plana, que es a la que no puede acceder al boleto estudiantil gratuito, lógicamente, está yéndose, o sea, está cambiando su forma de transportarse. Deja de lado el sistema de transporte colectivo, y lo está haciendo en motos, que podemos ver la cantidad de motos que hay dando vueltas en la calle, en bicicletas, bueno, hay otros sistemas ahora de Uber, etc., que se pueden utilizar en la medida en la que se juntan 3, 4 personas y se bancan un Uber, ¿no? O sea, hay muchas maneras de evitar el sistema de transporte hoy, que es caro, y además de caro, es muy malo. Como decíamos, ¿cómo repercute este aumento en la realidad de la región? El transporte público de pasajeros más caro que se paga a nivel país, en Pinamar, 1.591 pesos. En el puesto número 7, la capital correntina, con el valor actual de 990 pesos. En el puesto número 34, la capital de la provincia del Chaco, la ciudad de Resistencia, con el valor actual de 710 pesos. Y la permanente amenaza del incremento. Realidades que, lamentablemente, pese al incremento, no se traducen en un mejor servicio para todos los usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!